La vanga returna en mis fiestas Traigo hasta tope la hielera En la cintura bien bajada se ve la fietro derecha Me cuido de las apariencias Si la reunión es en la sierra Llego a la cinta en una sesna Aterrizando hay un señor mucho me estima y me respeta El capi sabe se le aprecia Soy efectivo en lo que hago Salí muy bueno pa'l trabajo Le agradezco la confianza al más joven de los capos Y al aquil es su hermano Y para que sigan tomando nota También en Tijuana Azul se mira mi vieja Hoy nada es fácil si no hay varo Poco a poquito se fue dando Y si se atora la carreta no hay más que echarle chingazos Ahora si hay para los tacos Muy bueno para hacer las cuentas Aprendí a usar bien la cabeza En Mazatlán un licenciado me introdujo a la materia Y hoy me especializo en ella En Cancún o Puerto Vallarta O en algún antro allá en la baja Mis respetos al personaje que se encuentra allá en Tijuana Más conocido como Rana Más conocido como Rana Más conocido como Rana Más conocido como Rana Y ahora me encanta Gracias.